¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en la serie de Supervivencia 1.5, lo dejamos aquí escondido como unos puñeteros cobardes. Vale, vamos a poner esto ahí. Antes de nada, muchísimas gracias a los cuantos han sido. Bueno, no sé, estoy grabando esto un jueves, ¿vale? Cuando se ha subido el canal, el canal, el vídeo al canal de Mames Unidos, y he tenido casi 100 suscriptores, así que me voy a quemar. Ahí, vale. Muchísimas gracias a todos de verdad, espero que os guste mi canal. Como veis, empiezo a estar otra vez tocado la voz. No sé si será por la alergia o qué, pero bueno, es que es donde voy, vale. Sí, viene por ahí, ¿no? A ver. Vale, sí, iba a romper ese respawn. Voy a detectarlo. Vale, vamos a tapar esto. Y eso, que muchísimas gracias. Gracias por los consejos. Que, joder. Sirven mucho de verdad, ¿eh? Aunque no lo creáis. Y bueno, vamos a lo que vamos. A ver. Tenemos lápiz de azule ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado con las arañas. Que siempre nos dan las muy cabronas. Cuidado. Siempre, siempre. Mira, tiro al pico. Muy bien. ¿Lo han dado? Ah, me iban a dejar mal a las muy cabronas, ¿sabes? Vale, vamos a romper el otro, que siempre hay dos. Vamos, vamos. Bueno, espero que de verdad os guste mi contenido, ¿vale? Todos los que hayáis venido por Minecraft, que me imagino que seréis más de la mitad o todos. Pues espero que os guste. Yo me esfuerzo mucho. Como ya he dicho en algunos comentarios, soy tímido. Y me cuesta hacer estas cosas. Podéis hacer las pruebas ahora que estamos así en confianza y tal. Os pasáis por... en mi canal, en... el primer vídeo de Minecraft, creo... ¡Ah! ¡Ah! Cago en tu puta madre. Correnadas, coordenadas. ¡Para! 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 ¡Joder! Venga, tío. En serio. Cago en tu puta madre. Cago en tu... Menos 818, 421. ¡Dios! Lo está haciendo de noche. Da igual, da igual. Vamos rápido, vamos rápido. No tengo madera. En serio, no tengo madera. ¡Me cago en tu puta madre! Seguro que tenía un cubo de agua en el inventario, macho. Seguro. Pero seguro. Necesito un pico, necesito un pico. Para tirar para abajo. Vamos, con eso vale, con eso vale. Vamos. Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. ¡Ah, sí! El vídeo... El primer vídeo de Minecraft de mi canal es de una serie hardcore que hice. Si os metéis en ese vídeo y ponéis cualquiera de estos... De estos últimos que estoy haciendo, ¿vale? Pues vais a notar que... Que esto ha cambiado muchísimo. Así que... Mejoraré, mejorado. Bueno, a ver... ¡Joder! Menos 818... 400... No sé cuánto. Ojo, tenía que haber hecho una captura, tío. Soy gilipollas. Bueno, tengo el vídeo grabado, así que no pasa nada. Pero nada, sí. ¡Qué torpe, tío! ¡Qué torpe! En serio, qué torpe. Vamos, anda. Espero que no se me hayan perdido las cosas, macho. Es que... Me vuelvo a ir sin un cubo de agua. Que eso es lo mejor, ¿sabes? Me metí por aquí, creo. Sí, creo que sí, ¿no? Tiene que ser... Menos 818... Sí, era un poquito más para allá. Ah, sí, vale. Era aquí. Me metí ahí. Estoy por bajar así, pero es que... Di mucha cuenta, tío. Vale, da igual. Voy a ir por ahí, que es más fácil. Mira dónde estaba. Con diversión aquí, ¿no? ¿Dónde era, tío? ¿Verdad tú que tienen las cosas? Mira, mira, creo detrasado, tío. Aquí era. Joder, macho. Es que... Estoy por no bajarme por un puto cubo de agua. En fin. Bueno, eso, que... Que muchísimas gracias a todos, de verdad. Yo me esfuerzo mucho por... Por que tengáis todos los días dos vídeos. Siempre que pueda, ¿vale? A lo mejor... Se me escapa un día que no pueda por razones... Superiores a mí, ¿vale? Pero... Me vais a tener todos los días dos vídeos. Bueno, los domingos que tenéis uno. Ya lo expliqué todo en el vídeo de... De Gamers Unidos. Así que lo tenéis todo ahí. Y si no, pues yo qué sé. Me preguntáis, ¿vale? A ver, vamos. Joder, macho. 400, no sé cuántos eran. Pero aquí no es. Unos 818... Tiene que ser para allá. Sí, sí, es para aquí, es para aquí. Corre. Vale, era aquí. Ahí está. Menos mal. Menos mal. Que no tengo muchas cosas así chulas, ¿sabes? Pero yo qué sé, joder. Son mis cosas. Vale, vamos a ponernos las cosas bien. No tenía un cubo de agua. Pues creía que sí tenía uno, ¿eh? No sé. Comida. ¿Qué más? Bueno, lo dejamos así. Vamos a seguir. Qué tonto soy, ¿verdad? Madre mía. ¿Qué hay ahí? Ah, un creeper, coño. ¿Qué hay ahí, sabes? ¡Eh, no, no, no! Coño, es mal. Un lagazo justo ahí. Bueno, gracias al usuario que me han pasado todos esos seres de... De juegos del hambre. Los iré mirando poco a poco, ¿vale? No estoy teniendo mucho tiempo estos días. Así que... Con paciencia los iré mirando. Venga, muere. Joder. Bueno, así me has abierto camino. Eh... Grabo aleatoriamente en cualquier servidor, ¿vale? No estoy en uno específico, ¿vale? Pero bueno, si en caso de que lo de los juegos del hambre empieza a ser muy popular en mi canal, pues... Puedo avisar por Twitter cuando vaya a grabar. Y así os metéis vosotros y, joder, jugamos juntos, ¿no? Que mucha gente me decide grabar otra cosa igual. A ver, vamos a aclarar eso. Si no es por grabar. Es que, si no os conozco, pues... Yo no sabría de qué hablar. Así que, no sé, es como si te encuentres a alguien por la calle y de repente le empiezas a contar tu vida. Pues yo que sé, empiezas a decir, pues mira esto, mira lo otro, pues... No sé, no... Y menos yo, que no soy mucho de hablar, ¿vale? Que aquí hablo, pues yo que sé, porque ya me estoy acostumbrando a hablar como... Si no hubiera un mañana, ¿vale? Que para eso está, más que nada, porque si grabara esto y no hablara... Pues sería un poco raro, pero... Lo de grabar juntos es distinto, ¿vale? Por eso que os he dicho, porque... Es que no os conozco, no sabría de qué hablar, no sabría qué tema de conversación sacar. ¿Habéis visto? Bueno, si no lo habéis visto, os pasáis. Tengo un mapa de aventuras en Minecraft. Con gente he grabado, pero son mis amigos, ¿vale? He hablado muchísimo con ellos. Para... Bueno, son mis amigos, obviamente he hablado con ellos. Así que es normal que le grabe con ellos, ¿vale? Porque les conozco y... Sé cómo meterme con ellos, sé... Qué cosas decirles... Y todo eso, ¿no? Y... No sé, es distinto. Y los vídeos de LeFordez igual. Carol es mi novia, así que... Como que he hablado mucho, ¿vale? Vale, a ver, me he perdido. Vamos a encontrar el camino que estábamos siguiendo. A ver... Sí, vamos a seguir las estas, que paso están... ¡Eh! Me caigo. A ver, por aquí hemos ido, ¿no? Sí, por aquí acabo de bajar, coño. Vale, vamos. Pues lo grabó, yo no sé. Hay veces que me levanto más rojo que otra, porque yo grabo por la mañana, ¿vale? Entre eso y que... Hay veces que me levanto sin voz. No sé. Y en la que me empiece a atacar la veja, vais a flipar. Porque voy a estar congestionado. Pero bueno, intentaré que sea... Sean buenos vídeos. ¡Buf! De iluminación. Vale, vamos. A ver. Está todo cerrado, tío. ¿En serio se ha sido pequeña la mina? Tiene que haber más. Estoy viendo zombies ahí. Mira, aquí he sido donde he muerto, macho. Pues tampoco me ha tocado mucho... La lava para que me matara, ¿eh? Y llevando full hierro como voy. Yo no sé cómo... Cómo me ha matado, ¿eh? Coño. Joder. Me estoy equivocando de botón todo el rato. Bueno, la cosa es que oigo un montonazo de bichitos encima mío. Sí, encima o debajo. Yo creo que es encima. Así que vamos a ir para arriba. Vamos a coger esto primero. Ojalá, a ver si encuentro diamante ya, macho. Mira que este full diamante me voy a por el dragón. Pero... ¿Cuánto diamante tengo en mi casa? Creo que no tengo nada. Bueno, esto tampoco lo haga ahí, ¿vale? Parece que encima no están. Así que vamos a ir para acá. Y por aquí... Tampoco. A lo mejor sigue para allá. A ver. Vamos a romper esto. Ah, mira, sí. Por aquí, por aquí. Vale, vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a pasar otro bug. De iluminación. Vale, voy a coger la reston. Tenéis a los nuevos también. Un tutorial de granja de aldeanos. Quedé en primeros vídeos, así que no me matéis, ¿vale? Se va a notar mucho si vais a verlo. Tiene bastantes reproducciones, o sea que... Lo ha visto bastante gente. Hostia, estoy petado. Y está muy bien. Lo explico todo muy bien, creo, ¿vale? Así que pasaros. También tenéis en esta misma serie de supervivencia. No sé si lo habréis visto ya, ¿vale? Cultivos semiautomáticos y automáticos. Los hago con reston, ¿vale? Así que pasaros a verlo. Y me decís qué tal. A ver. Bastante... Eh. Coño, están las arañas esas, tío. El caso es que las oigo caer. O sea, que las tengo que tener... Aquí cerca. Joder, me caigo otra vez del mismo lado. Muy bien. Yo sé si he ido torpe, ¿vale? También lo tenéis que saber. Mi vídeo de Super Mario 64... Lo demuestran. Bueno, y lo de grabar, digo, ya no te digo nada. Pasaros que... Os vais a estar de verme caer. A ver. ¿Es una mina muy pequeña o me lo parece a mí? Bueno, en el primer episodio de esta serie de Gela Semilla, ¿vale? Pues si la queréis usar. Pues no la recomiendo, ¿vale? Porque es que es una mierda. Tiene que estar por aquí cerca, tío. A ver. Es que las oigo como detrás. Y a la vez por adelante, ¿sabes? No sé, es muy raro. Por aquí, a ver. Vale, voy a coger esto. Bueno, tengo tantos picos de eficiencia euro, pues yo qué sé. Me puse ahí a encantar porque quería fortuna para coger cuarzo. Y mira lo que me salió. Iba encantando por niveles así bajos. Y es lo que pasa. Bueno, que no tiene nada que ver porque es aleatorio, ¿vale? Pero... Pero aún así, madre mía. ¡Oh! Diamante. Tira así a lo loco sin mirar y sin nada. Y aquí hay lava porque... Mira cómo está esto. Esta vida no la he puesto yo, así que... ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, menor fuente de lava, ¿sabes? A ver, vamos a hacer... ¡Joder! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Qué susto me ha dado! A ver, vamos a tapar esto. Porque ahora, pues, saco... Vamos a poner esto aquí. Y diamante para mí. A lo mejor de que no tener... Si hago esto, me va a caer lava, ¿no? No, vale. Está ahí pillado, está pillado. No lo puedo coger, ¿en serio? Mira. ¿Quién me dispara? Soy nadie. A ver, voy a tirar este. ¡Qué tontos sois, hijos míos! ¡Qué tontos sois! Bueno, pues tenemos dos diamantes. ¿Algo es algo? Me taparé eso... Por si acaso. Vamos a seguir por aquí. A ver. Bueno, el objetivo de esta serie es... Que no tiene objetivo, ¿vale? Yo... Es una serie de supervivencia normal. Iré haciendo cosas. Y no sé. Me podéis decir si queréis que haga algo. No sé. Lo que queráis, ¿vale? Voy a empezar la serie hardcore dentro de nada. Porque hace bastante que... Que hice la primera. Así que... Dentro de nada tendréis. Como dije en el vídeo de Games Unido. Sire... Alternando entre esta y la hardcore. Y a ver qué tal se me da. Porque, vale, mía. La muerte de la primera fue... Yo todavía no me la explico. Pasaros, de verdad, ¿eh? Perdona que os diga que os paséis por muchos vídeos. Pero, joder, sois muchos nuevos. Y está claro que... Si sois nuevos no os habrá dado tiempo a ver muchos vídeos. Así que pasaros y... Y veis la muerte. Yo aquí... Y con el clipo ese... Disparándome, ¿sabes? Mira cómo ha caído el cabrón. Que al final casi... Que está llegando a mí. ¡Cascodáis, macho! En... En esta versión. Madre mía. Bueno, voy a ir para la mina. Que es lo que me interesa. Por aquí se guía, ¿no? Es una mina un poquito rara. Esa género fatal. Y eso. Miraros la muerte, ¿vale? Es un poquito... Como diciendo... Voy full, iron y... Y me mata a un gilipollas de estos. No sé. Mirarosla, ¿vale? Bueno, os la voy a explicar. Había un... Pero aún así mirarosla, coño. Había un... Un arquero con un arco encantado, seguro. Porque... Le disparó... Bueno, me disparó a mí. Pero había un creeper por medio. Y... Vale. Hay que tener cuidado ahí. Porque hay un creeper también. Le disparó al creeper. Y me lo puso detrás mío. Y claro, el estar detrás mío. Explotó. Y me mató. Yo creo que iba con toda la vida. Encima iba... A tope de hierro. No iba de diamante porque me puso unas normas de no hacerme nada de diamante. De no dormir en la serie. O sea que la hardcore aquí, pero... Fue a tope. Y bueno, al final por... Por ponerme esas normas y fliparme. Pues me pasó lo que me pasó, ¿vale? Pero yo que sé. Aguanté 11 capítulos. Iba a ir a por el dragón. Lo estaba buscando ya el portal, ¿sabes? Luego iba a matar a Wither si podía. Bueno, aquí empieza a haber mucha gente. Iba y me mata un puñetero creeper, tío. No sé. Vale, hay gente aquí. Aquí hay gente. Ven aquí. ¿No vienes? Sí vienes. Muere. Zorra. Vale, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para arriba o para abajo? Voy para arriba. Voy para arriba y voy para abajo. Ay, cómo os odio, macho. Vale. Muerte. Vale, tenía que haber ido para arriba porque aquí no hay nada. Bueno, estoy jugando ya la 1.5.2, ¿vale? La sacaron hace un par de días. Esta semana fue, al principio. No hace ningún cambio en Minecraft. Solo arregla fallos, creo, si no me equivoco. Y ya está. Pero yo sigo viendo bugs de iluminación. Dame un disco. Un disco, 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 disco. Dispárame, dispárame. Esto es lo que me pasó, ¿sabes? Bien, sí señor. Ahí tenemos un disquito. Ahora lo cojo. Estoy petado. A ver. Vale, muy bien. Tenemos un disco. Voy a dejar esto. Bueno, si tengo madera aquí de sobra, da igual. Tengo un disco, tengo un disco. Muy bien. Es otra de las cosas que quería coger porque quiero cogerlo todo. Me voy a tomar mi tiempo, ¿vale? Para ir cogiendo todos los objetos. Así que no hay prisa. Me he quedado sin espada. No tengo otra espada, en serio. Solo me he venido con una espada. Soy así de... Vale, madera. Voy a hacer una mesa de crafteo aquí en un momento. Me hago un horno. Y me hago una espada de hierro. Porque si no, mal vamos. ¿Y qué os estaba diciendo? No me acuerdo, joder. Vamos. Otra más. Y no me acuerdo qué os estaba diciendo. Pero bueno, da igual. Yo os quiero. A ver, ponemos esta así. Ahí. Ahí. Ahí hacemos un horno. ¿Tengo un horno ya? No. Vale. ¿Cuántos horas no me voy a hacer, tío? Me gustó todo. Vale. No sé por qué lo he puesto allí, pero bueno. Solo tengo uno de carbón. Pero bueno. Ah, claro. Es que lo gasté en el capítulo anterior en hacer mantorchas como si no hubiera un mañana. Y así ha pasado. Bueno, me voy a quedar aquí hasta que se funda, tío. Porque es que no sé cómo coño he bajado con una nada más. Con una de carbón da para quemar cuatro de hierro, ¿vale? Pero no, joder. Un poco más y no me da para quemar nada. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, si con eso tengo ya. Esos son dos, coño. Vale. Aquí tengo palos. Vale. Ya podemos seguir. Me voy a llevar esto. Y la mesa de crafté también. No tengo un... Yo sabía que tenía un hacha. Vale. Vámonos. ¿Qué dejo? Es que lo quiero todo. ¡Lo quiero todo! Todo por club pollo. Por ahí no voy a ir nada más que por la corriente, tío. En serio. Son asquerosas las corrientes. Este juego. Vale. Vamos a ir por aquí abajo. Todo lo de abajo que podamos tirar. Va a estar bien porque... Aquí ya hemos estado. ¿No? Sí, que subió por ahí. Vale. Pues vamos para arriba otra vez. Porque quiero diamante. Por eso. Tiene que haber otro spawn de arañas, ¿eh? Y de zombies, espérate. Porque se oyen un montón. Vale. Tu padre. Cabronazo. Toca por la espalda el cobarde de mierda, macho. Vale. Aquí no hay nada. Y ahora me tengo que tragar la mierda a la corriente. Muy bien. Pues nada. Me la trago. Bueno. Hoy estaré... Hoy es sábado. Si subo esto. Sí. No, no. Sí. Voy a estar en Madrid. En el Expo Manga. Así que si alguno... Si lo estáis viendo por la mañana temprano. Y soy de Madrid. Pásaros para allá y me veis. Para saber quién soy. Pues os vais a mi Twitter. Seguidme en Twitter, ¿vale? Os aparece al final del vídeo en... En el ending que he hecho. Y en mi canal lo tenéis unas cuantas veces. Así que... Os metéis. Me seguís. Y así os enteráis de cuando subo vídeos. De alguna gilipolleces que ponga. Y más cositas. Y veis la foto que tengo con Alex el Capo y con Chinchetto. Y ya sabéis quién soy. Y ya está. Me cao en tu padre. En tu abuela. Y seguimos. También tengo una... Una aplicación. Es una extensión para FIFOS y Google Chrome. Así que os la bajáis. Es muy fácil de instalar, ¿vale? Le dais a descargar. Le dais a instalar. Dos clics. Tenéis que hacer. Y una vez que se instale. Solo tenéis que... Cuando volváis a reiniciar el navegador. Pues ya os aparecerá arriba a la derecha. Y va con retraso, ¿vale? Porque subo un vídeo y a las dos horas aparece. Pero os avisará de cuando subo vídeos y... Y más cositas. Está bastante chula. Yo la recomiendo por si... Y se os pasa algún día que se os olvida y queréis ver mi vídeo. Pues ahí lo tenéis. No sé por qué estoy subiendo. Pero estoy subiendo. El caso es que... Vamos a irnos ya. Vamos aquí ya a los capitulitos y... Sé por la experiencia que esto os aburre de estar minando, pero... Hay que hacerlo, ¿vale? Porque es que necesito diamantes. Voy a subir por ahí. Haciendo el trucha. Vale. Muy bien. Vale. Sube, sube. Que pedazo que es, va. Venía contra el portal del dragón. El stronghold macho. Así me ahorro lo más aburrido de Minecraft, tío. Porque es que es lo más aburrido. Ir matando a Enderman. Que si luego irá por Blazer. Buscarlo. Es que es un coñazo, tío. Como tú. Como todos tus primos. Me va a dar otra vez. Encima te bugueas. Eres un pringao. Vale. Me ha pasado de coger la mierda esta que nos iba a ir para... Ya tengo bastante, así que... Eh, vale. Ponla ahí, tío. Vamos a ir subiendo. Poco a poco. Y nos vamos a ir de esta cueva ya. Ya hemos estado bastante. Me estoy alejando mucho de casa, además. He cogido bastantes cosas. Me jode, porque solo he cogido... ¿Cuántos? Dos diamantes nada más. Hasta que me pueda hacer la armadura... Iré a minar a mi cueva que me hice. Que eso es lo mejor para encontrar recursos, ¿vale? Ya os la enseñaré. Porque en este capítulo... Me quedaré yo por aquí y ya saldré fuera de cámara si puedo. ¿Esto es más mina? Sí, voy a poner la antorcha en el techo, ¿vale? En el Macriabre 1.6 lo podréis hacer. Mentira. A ver, vamos por aquí. Y eso. O sea, saldré fuera de cámara si es que puedo porque estoy liadísimo. Estoy grabando esto un jueves, más que nada, porque no voy a estar el sábado. Y bueno, de todas formas, a mí me gusta grabar los vídeos y tenerlos preparados ya, ¿vale? Porque mi conexión es una mierda. Y si grabo un vídeo por la mañana, a eso de las 10. De las 10. Me pongo a renderizarlo y tal, me dan las tantas. Míralos. Mira qué monos, cómo se dan por... ¿No te das cuenta de que te está pegando, tío? Eh, sigue, sigue. Oye, como aguanta, ¿no? Bueno, claro, que está a una distancia muy corta. Pero aún así le ha fundido a flechas, ¿eh? Madre mía. Bueno, y eso, que no... Luego me pongo a renderizarlo, que sí, a editarlo. Bueno, a editarlo, a renderizarlo. Y a subirlo, y yo tardo un montón de horas en subir vídeos, ¿vale? A lo mejor un vídeo de 800 megas o 700, que es lo que me suelen ocupar los de Minecraft. Tardo en subirlo dos horas. Y es una desesperación increíble. Así que me gusta tenerlos preparados de un día para otro, o incluso de varios días para otro, ¿vale? Así sé que vais a tener vídeos... Mira qué trampa. Sí o sí. ¿Esta es otra mina o es la misma? Parece otra, ¿no? Tengo bastante hierro ya. O sea, ¿cuánto tengo de hierro? ¿Un stack? Voy a tirar una de piedra, pues si voy cogiendo más. Ahí quita. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos. En esta corriente. Que molan tanto. Pues nada. En serio, que... Que no hayan arreglado de alguna forma lo de las corrientes con todo lo que lleva de tiempo el juego. Es la hostia, tío. Porque... Que tengas que estar aquí perdiendo tiempo. Con un retrasado. Haciendo trucha. Vamos. Vamos a coger más hierro. Claro que sí. Claro que sí. Es mi hermano gritando, ¿vale? Y sigue gritando. Muy bien. Aquí no se respeta nada. Hay un creeper ahí. Tenemos que tener cuidado. Primero luz. Vale, vamos. Mira, pobrecito. Pero no flotes, hijo mío. Eh... Ah, coño. Digo, que no me muevo. Estaba ahí pegado. Hostia, mira. Rebete. Y eso. Que lo vamos a dejar aquí. Por aquí. Es que hay más mina, tío. Es que quiero seguir. Pero como me pase un poquito de... De eso. Me va a ocupar el vídeo un montón. Y... Para subirlo es eso, ¿vale? Que si fuera por mí, os hacía vídeos de una hora. Siempre. Pero no se puede. Y si no se puede, no se puede. Y ya está. Vale, vamos a dejar aquí. Eh... Ponedme en los comentarios si queréis que siga investigando la mina. Si me lo ponéis. Pues en el siguiente vídeo seguiré justo aquí donde lo deje. Y si me ponéis que no. Pues yo salgo tranquilamente. Y... Y seguimos haciendo otras cositas. Irá por Enderman seguramente. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo le dais like, favoritos, comentáis. Matamos a Starblero entre todos. En familia, unidos. Gracias a todos los nuevos, de verdad. En serio, sois la hostia. En serio. La leche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ponedme eso en los comentarios, ¿vale? Por eso. Adiós. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso.